Los operativos realizados durante los últimos días en la región del Soconusco han dejado por lo menos la detención de cuatro unidades de transporte turístico pirata, los cuales tenían como destino llevar a decenas de pasajeros en unidades irregulares a la ciudad de Tijuana. Y en los operativos recientes hemos detenido, están en el corralón unidades de las famosas denominadas tijuaneros. Los traen con las mentiras de que son viajes turísticos y la unidad va levantando pasaje en Huitlán, Escuintlaca, Petagua, Mapastepec, Tonala y ese no es un viaje turístico, sino prácticamente es un viaje que van haciendo de servicio. Ya iniciamos los operativos, tenemos ya detectadas varias unidades, cuatro unidades de esas de autobuses las tenemos en el corralón. Las autoridades piden a la población usar transportes de empresas reconocidas que cuenten con seguro de pasajero y que además sus unidades ofrezcan un servicio que garantice la seguridad del usuario y no usar unidades piratas que por lo regular se encuentran en mal estado, por lo que ponen en riesgo la vida de los pasajeros. Es un fraude que están cometiendo con las personas que utilizan este tipo de servicios. Esos autobuses no cuentan que hemos detectado ni el chofer lleva licencia, no lleva un certificado físico de supervisión mecánica, no lo lleva, no lleva su póliza de seguro. Entonces, ¿qué garantía le podemos ofrecer al usuario? Es más, ni siquiera boleto les entregan. Hasta el momento las autoridades de transporte han detectado varias empresas turísticas patito, por lo que a la brevedad posible se intensificarán los operativos para evitar esta situación. En el Soconusco 10 Noticias, Rafael Gómez.